DINERO Afirma el dicho que dinero llama dinero. Y mire, para quien lo dude, basta nada más con que voltee la mirada hacia Carlos Slim, el hombre más rico de México, uno de los más acaudalados en el mundo. Y es que cualquier operación financiera que este hombre realiza, le representa ganancias de miles de millones de dólares. Así, nada más. En el ámbito positivo, por supuesto que esto es digno de resaltar. Sin embargo, en el plano negativo podríamos parafrasear y decir también, impunidad llama impunidad. Y lamentablemente, una vez más, nuestro país ocupa un lugar nada distinguido, célebre de manera triste, entre los países más impunes del mundo. De acuerdo con el Índice Global de la Impunidad, México está solamente por encima de Filipinas, el más impune de todos. Y yo podría traerle un sinfín de ejemplos que exhiben a nuestro país como efectivamente, uno de aquellos donde menos se castiga el delito. Dice la investigadora María Amparo Casars, ella afirma el 98% de los delitos ligados a la corrupción en México, quedan impunes. Vaya triste manera de presentar la realidad de nuestro país. Así es como iniciamos nuestra edición de hoy. Cuando se comete un delito y no pasa nada, la invitación a seguir quebrantando la ley es la resultante. México es un ejemplo notable de esto. Impunidad llama impunidad. Y si la impunidad es la constante, es que el Estado es un Estado fallido. De acuerdo con el Índice Global de Impunidad 2015, elaborado por el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia, México ocupa el nada honroso penúltimo lugar, el 58, entre los países en los que la impunidad es la ley. Solo en Filipinas el problema es mayor. Y aunque en un plano más extenso, como es la totalidad de los países miembros de las Naciones Unidas, México ocupa un lugar menos vergonzoso. Pero no por eso, el problema es menor. Ejemplos de impunidad, evidentes, cercanos, están a la vista. Tlatlaya, Estado de México, 20 de junio de 2014. Militares ejecutan sumariamente a 22 presuntos delincuentes, aunque nunca se probó que lo fueran. A pesar de las evidencias, la Sedena se negó a entregar información, alegando el principio de presunción de inocencia en su propio favor. Ayotzinapa, Guerrero, 26 de septiembre de 2014. Desaparecen 43 estudiantes de la normal Raúl Isidro Burgos y hasta hoy solo hay presuntos culpables y testigos fabricados. Además de una verdad histórica, armada por encargo en beneficio de un hombre que se cansó y luego se fue. Ya me cansé. Apatzingal, Michoacán, 6 de enero de 2015. Al menos 16 personas desarmadas son ejecutadas por policías federales. El comisionado por la paz en Michoacán, Alfredo Castillo, fabrica una versión que convierte en verdad oficial y con ella encubre no solo a los culpables, sino a delincuentes que actuaron bajo sus órdenes. Hoy se le premia con la dirección de la Comisión Nacional del Deporte. Son solo tres ejemplos, pero abundan los casos de culpables que no solo no pisan la cárcel, sino que incluso continúan en activo y hasta gozan de ascensos. El México, la impunidad paga bien. De acuerdo con María Amparo Cazara, académica del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el 97% de los delitos de corrupción quedan en la impunidad del México. La impunidad es hija de la corrupción. Sin esta, aquella no sería posible. Una es la resultante de la otra. A mayor corrupción, mayor impunidad. Una sociedad en la que se han incrustado la corrupción y la impunidad es una sociedad pobre en más de un sentido, incluido el raquítico bienestar de la población. El México, país de impunidad, los efectos están a la vista. La población se ha incrustado vía a la que se han incrustado.